Aquí estoy yo, con todas las ganas, con toda la experiencia, con todo el conocimiento para querer cambiar su vida para siempre. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, soy brujo pactado y conjurado y actualmente resido en Colombia. Enviando un gran saludo a México, España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, todos los países de donde me están escribiendo, de donde me están contactando, muchas gracias por acercarse a mí, por pasar por encima de todos sus miedos, por pasar por encima de ese miedo de que vayan a hacer esto un tipo de estafa, porque yo entiendo que usted, amigo o amiga, ha pasado por esa mala experiencia de haber caído en manos de un estafador. Por culpa de esas personas, a mí me toca trabajar el doble, pero lo hago con amor, porque yo quiero que usted sepa que aquí tiene una persona que le va a ayudar de verdad, que no está aprovechándose de su situación sentimental, que no le va a salir usted con un chorro de babas diciéndole que es que tiene que mandar una cantidad exorbitante de dinero, que es que tiene que mandar a hacer unas misas negras, que es que tiene que conseguir unos materiales que en su país no va a conseguir, que es que le están haciendo un trabajo muy fuerte de brujería y que me dañó el trabajo y que se perdió, y usted perdió su dinero, y usted perdió su tiempo, y perdió su inversión, y todo, y quedó con la misma necesidad. Aquí está la solución, aquí está la solución y lo voy a hacer, voy a hacer que su vida cambie para siempre y es una promesa que tengo para con usted, amigo o amiga que está viendo este video, porque si lo está viendo no es porque sí, no es por casualidad. Contácteme a este número de teléfono, escríbame al WhatsApp. Única línea a nivel mundial, más 57 314-633-2843. Mi correo electrónico frajatoga1.com. Contácteme, envíeme un correo, envíeme un mensaje de texto, llámeme, venga a mi consultorio, haga todo lo posible para contactarse conmigo, que yo le voy a cambiar su vida para siempre y es una promesa que tengo desde ahora para usted. Yo lo único que deseo es que usted pase por encima de sus miedos, por encima de sus inseguridades y me deje cambiar su vida para siempre, porque lo voy a lograr, lo voy a hacer y esto es de verdad, esto es de verdad y es un llamado muy grande para toda la comunidad que está necesitando este tipo de ayuda. Muchísimas gracias, recuerde visitar mis perfiles en las redes sociales, visitar mi canal en YouTube, visitar mi tienda online, visitarme aquí en mi consultorio, con un día de anticipación o dos días de anticipación me llama, me escribe, separe su cita, visítenme que aquí va a encontrar la solución, usted se va a ir feliz, se va a ir dichoso, porque aquí hay una persona que de verdad sabe que no los va a atimar. Muchísimas gracias y recuerden que aquí el único límite es su imaginación. Chau chau.